Allá donde guardan su nido Las olas del mar Allá donde nace la aurora Nace un madrigal En sueños y dichas troncadas Por su falsedad Luce mi agonía Vida de mi vida Guarda mi pena Las horas felices se fueron Para no volver La dicha del ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca de mí Música Las horas felices se fueron Para no volver La dicha del ser ha pasado Cosas del ayer Quisiera tenerte Volver a quererte Sentirte muy cerca Muy cerca Muy cerca de mí Música 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 Gracias.